¿Cómo decidiste hacer el libro para empezar? A este rincón que es donde yo vivo y estoy feliz, te agradezco mucho y el cariño de siempre, cuando supe que venías me dio mucha emoción, era una cita muy esperada, así que no sabes la emoción que tengo de temernos aquí en la casa. Nosotros compartimos algo muy poderoso que es nuestra fe por Dios, que es este regalo tan grande que tenemos de poder sentirlo, ¿verdad? Es impresionante. Y me encanta que tú puedas compartir con toda nuestra gente precisamente eso, ¿no? Lo que es dar testimonio de que Dios existe y que es milagroso y que es benevolente y que es puro amor para nosotros. Así es, así es. Me tocó vivir esta experiencia a la que le doy gracias a Dios por haberme dado esta oportunidad, porque mi vida ha cambiado, soy otra persona, aprendí mucho de todo esto, mucho, mucho, mucho. Le doy gracias que me está permitiendo haberme dado cuenta de lo que había pasado en toda mi vida y poder ahora, yo no le digo retomar el camino porque tampoco era, no tuve una vida que diga, ¡ay, qué mal! No, pero sí hay cosas que durante todo este tiempo te vienen a la cabeza y te hacen pensar. Dices, oye, pero hubiera hecho esto en lugar de esto. O sea, te hacen como asimilar lo que ha sido el paso de tu vida, ¿no? Las cosas que te han pasado, ¿no? Y al final del día, pues obviamente esto ocasiona un cambio muy fuerte, pero muy positivo en mi vida. Hoy la verdad es que a dos años de todo este cambio la vida es distinta. Se han presentado puras bendiciones, ya soy abuelo, me pude reincorporar a mi vida de trabajo, a la producción, a la actuación. O sea, poco a poco voy retomando otra vez esto, pero acompañado de eso que acabas de decir, de esa gran fe, de esa fuerza que me dio realmente esta cercanía con Dios. Decir, es que sí, sí es real, ¿no? No es lo que tú crees, es real. Y en estos momentos que te pasan cosas como lo que me pasó a mí, te das cuenta perfectamente de esa presencia que está ahí, luchando contigo, tratando de sacarte, buscando la manera de salvarte, ¿no? Entonces sientes esa fuerza, el bien y el mal peleando por ti, te vas para allá, te vas para acá. Es muy fuerte, es muy fuerte, pero gracias a él y a mi Virgen de Guadalupe, yo soy guadalupano, sentía mucho esa presencia en los momentos más difíciles. Y la verdad, Azucena, era mi fuerza, era mi... En ese momento yo no me sentía solo, sentía que estaba con ellos. Entonces me dejé ir, me dejé ir y dije, Señor, que se haga tu voluntad. Tú eres el que mandas, tú decides. Si me tengo que ir, bueno, gracias porque mi vida ha sido maravillosa, me hiciste lo mejor. Pero yo me gustaría quedarme, ¿no? Yo platicaba con él cuando platicamos tú y yo en la noche, hablábamos de cuates, o sea, era de, oye, mira, no seas gacho, ayúdame con el dolor porque me duele mucho. Y empezaba a saber que pasaban cosas, ¿no? Entonces entré en esa dinámica, me sentí muy fortalecido. Obviamente junto con mi familia, que siempre estuvo ahí presente, ¿no? A pesar de que yo entré por COVID al hospital y en esa época todavía no había medicamentos, no había vacunas, pero también había que estar aislado. Entonces no te permitía esa cercanía con tu familia, no te permitía sentir esa presencia, esa compañía, ¿no? Y era muy duro. También te limitaban el teléfono para que no estuvieras sube y baja y emociones y cosas, ¿no? Claro. Entonces, este, pues es difícil, difícil ajustarte a eso porque las noches y los días se van haciendo muy largos, ¿no? Y vas viendo que las cosas, en lugar de ir para bien, se van empeorando. Entonces, es fuerte, es una historia de veras que hay que vivirla para saber hasta dónde llega esa fuerza, ¿no? En esos cuatro meses que estuviste en coma, ¿tenías conciencia de la situación? ¿Qué pasaba por tu mente? ¿Podías tener conciencia? No, fíjate que no me acuerdo de nada. Nada. Tuve sueños, me acuerdo muy bien de mis sueños porque eran sueños muy reales, tan reales que cuando me desperté le reclamé a Carla. Le dije, oye, gorda, gracias por todo, pero ¿por qué me dejaron en la pizzería? O sea, me quedé ahí a dormir porque ustedes se fueron, entonces Carla empezaba a decir, oye, pero no, es que no has ido a ninguna pizzería, no he salido del cuarto. Pero entonces ella se daba cuenta de que había esas variaciones, ¿no? Y cuando empezamos a unir todo, yo llego a la conclusión que lo que pasa es que tú estás soñando, quizá con lo que oyes, porque yo soñaba con mis doctores, soñaba con Carla, con mis hijos, y mis sueños eran muy reales. Entonces yo creo que tú tienes como una parte del subconsciente que sigue funcionando, pero estoy totalmente dormido. No me acuerdo, en el coma tuve cuatro situaciones muy, muy delicadas, muy, muy delicadas. Yo no me acuerdo de nada, ¿no? Carla tuvo la oportunidad de entrarme a ver tres veces durante ese tiempo que estuve en coma, y la pobre me dijo, le pido a Dios que se me vaya esta imagen porque es demasiado fuerte. Cómo te vi, lo que estaba pasando en ese momento, este, fue muy fuerte. Carla es mi ángel, Carla es mi fuerza, Carla es, realmente Dios la puso al lado mío para, 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 a mi compañera, a mi amiga, a mi fuerza, a mi, a todo. Y este, y Carla hizo una labor maravillosa, o sea, esa fortaleza que ella puso en todo, fue lo que a mí me, me, me hizo salir adelante. Fíjate que cuando yo veo el libro, y veo precisamente esas imágenes que nadie ha visto, de cómo te encontrabas, de cómo en la cama estabas postrado, literalmente. Sí, así es. Que son muy fuertes, y que a uno le impresionan. Yo me quiero imaginar lo que fue para Carla. Muy duro, muy duro. Fueron, fueron, es que fueron, fueron, fueron tantas, tantas situaciones distintas, que ahora que yo lo, lo, lo agrupo en este libro para platicarlo como testimonio, y tuve que volver a entrar en esa, pues en toda esa historia para volver, para poderla escribir, y entonces te vas dando cuenta todo lo que, lo que va pasando, ¿no? Sí. Y cómo la misma historia se va moviendo, que cuando vas al, al coma, cómo sales del coma, cómo llegas a la parte del trasplante, de la donación y del trasplante, y tal. Entonces vas viendo que es un camino, un camino que estás ahí librando, ¿no? Claro. Pero qué es lo que pasa cuando tienes la fuerza de, de la familia, porque es una fuerza, es, ¿qué te puedo decir? Después de Dios, mi fortaleza es mi familia, o sea, y yo creo a la gente que me pregunta, oye, ¿cómo lo hiciste para salir, para, pues para volver a agarrar esa fuerza de vivir y tal? Y es muy sencillo, primero mi fe, que me aferré a Dios, y mi familia, mi familia que estuvo presente todo el tiempo. Así es. Rezaban conmigo cuando los podía ver, cuando no los podía ver también hacían esas cadenas de oración y eran fuertísimas, y este, pero sentir el apoyo de ellos, de que ellos están ahí, eso es como una fortaleza, una fuerza, un, hay, hay, hay algo por quien quieres hacerlo. Claro. Dices, yo voy a salir de esto por esto. Yo tenía una ilusión muy grande de entregar a Carlita en la iglesia el día que se casara, porque ya lo tenían todo listo cuando yo me enfermé. Ya estaba planeado el lugar, cómo iba a ser y tal, y pobrecita, cuando pasó todo esto, pues todos los planes cambiaron. Yo me quedé con esas cosas. Dije, no, yo tengo que salir a entregar a Carla, y tengo que salir a ver a mi mamá, y tengo que salir a ver a mis hermanas, y a Carla, a Toño. O sea, se van juntando tus, ahora sí que tus piezas, y esa misma energía es lo que utilizas para salir, porque cuando te estás cayendo sí necesitas algo que te levante. Entonces yo pensaba inmediatamente en ellos y en Dios, y salía, o sea, salía, me aguantaba y aguantaba bien. Pero es por eso, realmente, que ahora que estoy con ellos, me doy cuenta lo fuerte y lo importante que es la familia, para cualquier persona que pasa por esto. ¿Qué se siente ahora poder abrazar a tu nieto? ¿Nieta qué es? ¿Nieta? ¿Tu nieta? ¿Tu nieta? Va a cumplir un año ya, casi. ¿Qué se siente ahora poder abrazar a tu nietecita? Eres un hombre muy joven, pero tienes tu nietecita y poder jugar con ella. Es una bendición, es una bendición, es una manera en que Dios te da, yo siento que algo que vivimos juntos y vienen las bendiciones, viene lo que ya pasó la batalla, ahora vienen las cosas bonitas, y empezaron a suceder. Pude entregar a Carla en la iglesia, como quería, mis doctores estaban conmigo porque una de las cosas que me preguntaban los doctores, ¿qué vas a hacer de aquí si sale todo bien? Y si tú te llegas a salvar y te vas, ¿qué quieres hacer en la vida? Es muy importante saber cuáles son tus metas. Y lo primero que le dije al doctor, bueno doctor, pues mire, yo lo primero que quiero es entregar a mi hija en la iglesia. Como que esa no era una respuesta que él pensara, y me dijo, pues eso lo vamos a hacer, lo vamos a hacer juntos. El día que se casó estaban ellos ahí conmigo, y ahora me he hecho amigo de ellos, o sea, esto te da, es que cambia toda tu vida normal. O sea, de como vas haciéndola todos los días, se empieza a transformar, pero se transforma para bien. Y entonces se han ido cumpliendo todas esas cosas poco a poco. ¿Por qué era tan importante entregar a Carlita en la iglesia? Obviamente para cualquier papá es importante el día en el que su hija se casa. Pero tú dirías que hay muchas otras cosas, ¿no? Claro. ¿Por qué era tan importante para ti? Pues mira, se volvió una obsesión por cómo se dieron las cosas, ¿no? Mi yerno es español, es sevillano, una familia maravillosa, él es un tipazo, a Pablito. Y se involucran, pues, la parte de la familia de él, mi familia. Pero en este caso, Azucena, lo que fue es todo lo que venía atrás preparándose para ese día. Y no es que dijera yo por mi culpa, pero es que pasó esto y se tuvo que mover todo, ¿no? Y esa ilusión que tienes como mujer de decir, ya me voy a casar con el hombre de mi vida. Y es una ilusión que va con todo y de repente se frena. Y es cuando te das cuenta que dices, no, es que no es acá, es para allá. La boda fue una boda chiquitita, en plena pandemia. Habían 30 personas, la familia, todos los demás por Zoom, por videollamadas. Pues era la única manera de conectarnos. Pero eso era necesario. Cuando yo entré a la iglesia caminando con ella, dije, no puede ser que este momento ya lo soñé. Y entregarla, es como cuando entregas lo que más quieres, ¿no? O sea, tus hijos decir, bueno, pues ya, ya se van. Es el momento del corte del cordón umbilical, por decirlo de esa manera. Arrancas a partir de hoy. Y te brillan los ojos, Toño. Ay, sí, es que Dios me dio unos hijos maravillosos, una esposa maravillosa, una familia increíble. Yo en el libro, empieza el libro con parte de mi vida, del origen. Mi familia es cubana, mis padres tuvieron que... Mi padre tuvo que escapar de Cuba cuando la revolución. Y ya desde ahí empiezas a ver cómo cada quien tiene un destino. La palabra destino creo que nos va a todos y es una realidad. Mi padre tuvo que escapar de Cuba sin saber si iba a volver a ver a mi mamá, si iba a volver a ver a sus padres. Se tenía que escapar o lo mataba. Entonces no le quedaba de otro. Y empiezas a ver cómo el destino empieza a hacer su parte, ¿no? ¿Por qué se tenía que escapar? ¿Qué iba a pasar? ¿Cómo sale mi mamá? ¿Cómo se reencuentran en México? ¿Cómo nacemos nosotros? ¿Cómo sale Graciela, mi hermana, para Mundo de Juguete? Que todo fue también una confusión y por eso salió. Entonces te das cuenta y dices que no hay confusiones. No hay casualidades. O sea, está marcado que así tiene que ser, ¿no? Y eso nos hace el futuro y nos marca a los demás. Porque yo vengo, todo lo que he hecho en la televisión es por Graciela. Ella fue la que empezó toda la historia, ¿no? Y en el libro cuento como ese caminito de todo lo que ha pasado hasta llegar al momento que pasamos, ¿no? Porque creo que vale la pena para alguien que no te conoce o para alguien que ha vivido una experiencia fuerte como me tocó a mí, saber un poco más. O sea, el entorno que tienes, que en un momento dado tienes que ponerlo todo ahí para poder salir. Entonces, por eso soy muy enfático en el tema de la familia, en el tema de la fe, porque son tus piezas, son tus fuerzas. A la hora que te estás cayendo es de donde te agarras, ¿no? Y eso por otro lado también es muy duro porque cuando vienen los momentos difíciles como a mí, yo soy el que pido que me entuben porque yo ya no podía más. O sea, ya no podía respirar ya. Empiezo a ver que todo empieza a variar. Empiezo a ver a los doctores entrando y saliendo y dije, esto ya va para el final. Y entonces yo pido que me entuben, viene el doctor, me dicen, ¿sabes lo que quiere decir eso? Es la antesala de la muerte. Le dije, sí, lo sé, pero es que si no, me voy a morir ahorita. Entonces, mejor un chance más, ¿no? Y es todo tan rápido que en ese momento no te puedes ni siquiera despedir de ellos. No puedes hacer la llamada porque te están preparando. Lo más que me dio tiempo fue de agarrar el teléfono, grabar un mensaje y despedirme por un mensaje del teléfono de Carla, de mis hijos. Y eso lo recuerdo y además Carla se encontró después el mensaje y prefiero borrarlo porque es muy fuerte, ¿no? ¿Cómo te vas a despedir de lo que quieres de esa manera? Y a mí era lo que más me dolía pensar en el dolor que hay afuera. O sea, lo que les estás causando a los que no están, a tus hermanas, a tu mamá, a tu familia. Es dolor. ¿Por qué? Porque ya saben que estás a punto de irte, ¿no? Entonces, eso es lo único que me agobiaba, me agobiaba. Decía, Dios mío, dales fuerza, dales fortaleza, que lo puedan soportar, que lo puedan llevar, ¿no? Y me lo cumplió, todo me lo fue cumpliendo. Es que Dios de verdad conmigo soportó. Porque mi familia, de verdad que ya después que hablo con ellos, decían, es que sentíamos, sabíamos lo mal que estabas, pero por dentro también teníamos como una paz, una calma, que yo creo que solamente Dios te la puede dar en esos momentos, ¿no? Así es. Mi mamá, mis hermanas, todos, todos estaban viendo lo que sucedía, pero estaban de alguna manera en paz. Entonces, son cosas que son muy importantes en esos momentos para que tú las sientas, ¿no? Me contabas tú, Toño, que precisamente en esta primera oportunidad que tienes de como mejorar un poquito, ¿no? Porque no fue una mejoría absoluta, era un pequeño avance antes de tu trasplante. Entonces, tú tuviste la oportunidad de hablar con tu esposa y sí hubo este momento en el que se tuvieron que despedir, ¿no? O sea, sí hubo esta parte tan, tan difícil que debe de ser de contar, de enfrentar la muerte. Llega un día, que es el día que sabes que ya, hasta ahí, lo sientes. Y ese día llegó y lo sentí. ¿Qué sentiste? Es una sensación de que ya, por más que tratas, no puedes. O sea, en el caso mío, yo ya llevaba tres semanas en rehabilitación para poder ver si yo me podía rehabilitar. Me ponían en la lista de trasplantes, pero si no, no. Porque yo no me podían hacer un trasplante en las condiciones que yo estaba. Y entonces ya veníamos luchando contra eso, contra eso. Ya habían pasado tres semanas. Y una noche, la suena, dije, lo sientes. Es una sensación que dices, ya. O sea, que dices, ya no puedo. Ya. Vienes, 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 vienes. Y llega un día que dices, se acabó. Dios, llévame, por favor. Si este es el momento... Pues mira, no me quería ir, porque nunca me quise ir, pero sí dices, qué lástima, pero no hubiera querido que llegara este día. Y ahí ya, en el momento que yo paso a la parte del trasplante, ya Carla puede estar conmigo. Yo ya había salido el COVID, ya era otro hospital, era otro proceso, y ella era mi compañera del cuarto y se quedaba conmigo y todo. Entonces, esa noche, yo le tomé la mano a Carla y le dije, flaca, yo creo que es el final, ya no puedo más, ya no tengo fuerzas. Perdón, porque has hecho todo lo humanamente posible de tu corazón y de todo para sacarme, pero ya no puedo, ya no tengo fuerzas. Híjole, esa noche fue terrible, pobrecita, porque fue muy duro. La verdad, fueron momentos muy difíciles, y ella también sentía que ya veníamos con eso ya arrastrando. Y pues, te digo, lloramos toda la noche, rezamos, rezamos mucho esa noche, que sí era como una despedida, era como decir, bueno, pero fue una batalla que la cruzamos. Y a las siete de la mañana del día siguiente, entran mis doctores y me dicen, Toño, ya llegaron tus pulmones. Cuando yo pensaba que ya todo ya, ya me estaba despidiendo, ya estaba yo con la idea de que ya, Dios me mandó como un estate quieto, o sea, un, espérate, que todavía no es tu hora. ¿Por qué? ¿Y por qué siento que es Dios? ¿Por qué esos pulmones no me los pudieron poner? Ese fue como solamente para agarrar aire y decir, yo llegué a pensar que me tenían ahí como solamente para alargar el tiempo, ¿no? Pero cuando pasa esto de los pulmones, dije, no, a ver, espérame, ya llegaron los pulmones, ya entendí que no son los que me quedan a mí, pero sí llegan, o sea, me cambió todo, ¿no? Sí, sí. Y a los dos días... No es un cuento, sí hay posibilidad de que por ahí aparezca. Y Dios te manda como diciendo, a ver, espérate, tranquilo, ahí vienen, pero no te desanimes, ahí te va para que agarres fuerza, pum, ya llegaron los pulmones. No me los pueden poner y a los dos días entran los doctores otra vez. Yo tenía que estar listo siempre para el trasplante porque el trasplante tiene que ser muy rápido. No puedes tardarte mucho. Llegan los pulmones y es inmediatamente. Entonces, ves pasar los días y los días y los días. Llegan los doctores a los dos días y me dicen, ahora sí ya llegan tus pulmones. Ya los revisamos, ya vimos, están en muy buenas condiciones, son para ti. Y mira, te dieron pulmones de chamaco. No, de chavo, de chavo, porque hasta después de un año tú puedes saber más. De hecho, después de un año, de que pasa un año, tú le puedes hacer una carta a la familia del donador para ver si a ellos les gustaría conocerte y tú a ellos, ¿no? Entonces, yo hice mi carta, que no me han respondido. Pero, me explicaba el doctor que a veces también el proceso de la otra familia es muy fuerte. Es una pérdida. Y en mi caso fue un muchacho de 28 años. Es muy joven. Entonces, debe ser algo que no se digiere tan fácil, ¿no? Sí. Entonces, me dijo, doctor, dale tiempo al tiempo. Porque cuando las familias ya están listas, ellos te buscan a ti. Ellos quieren saber en dónde están esos órganos, ¿no? Entonces, mira, yo vuelvo a lo mismo. Lo que Dios decida, lo que Dios tenga planeado, Él sabe que tengo mucha ilusión de conocerlos porque sí me daría ganas de darle gracias a esas personas porque por estos pulmones estoy yo aquí. Y esta persona que me donó a mí en los pulmones salvó a ocho personas más. Porque riñones, corazón, córneas, todo. Por eso es tan importante la concientización de la donación de órganos también, Toño, ¿eh? Estoy trabajando con eso muy fuerte en dos grupos, uno aquí en Estados Unidos y otro en México, para promover la donación de órganos. Para que la gente conozca más qué es la donación de órganos, hasta dónde abarca. O sea, llegar a pensar que algo que a ti ya no te va a servir en un futuro le va a saldar la vida a otras personas. Dices, es un regalo de vida, es un regalo de amor. Por eso la iglesia lo apoya porque eso es. Entonces, yo estoy todos los días lo primero que hago es despertar y decirle a esta persona gracias. No sé cómo es, no sé quién es, pero sé que es alguien. Y todos los días le doy gracias de este regalo porque de verdad que estoy aquí gracias a eso. ¿Cómo te cambió la vida? Que yo creo que es una pregunta que te la han hecho diez mil veces, pero me gustaría que la gente entendiera quién era el Toño de antes y quién es el Toño de hoy. Claro. Pues mira, yo era una persona común y corriente, no tenía ninguna diferencia de nada. Este, pero me gustaban mucho, por decirte, los eventos sociales. Yo era social. A mí me encantaba. Yo decías, va a estar la boda de no sé quién, el cóctel de no sé quién. Yo tenía que estar en todas. Candil de la calle, como dicen en mi rancho. Sí, no, bueno, es que yo decía, espérate, a mí. Y cosa que a Carla no le gusta. O sea, que ahí teníamos como una discrepancia. Y ella me decía, ve tú, pero yo no, ni las alfombras rojas. Carla no es de esto. Entonces, pues yo la respeto mucho. Trato de no meterme en esa cosa personal. Porque ella me apoya mucho en mi carrera y en todo. Entonces, pues viene esa diferencia. Y yo iba y venía. Ya estábamos viviendo aquí en Miami. Yo llegué a Miami para hacer una novela y acabé haciendo tres telenovelas. Entonces, ya me quedé a vivir aquí. Ya mis hijos chiquitos crecieron aquí. Dije, no, pues yo ya me adapté a esta vida, ¿no? Y aquí, hasta la fecha, soy feliz. Estoy con mis hijos ya grandes. Y, bueno, para mí, pues fue mi vida. Es mi vida. Entonces, pues nada, era yo mucho de ese tipo de cosas. Entonces, yo viajaba a México, iba a todos los eventos. Y entonces me di cuenta de una cosa, que por estar haciendo eso, me perdí la obra de teatro de mi hija, me perdí el partido de fútbol de mi hijo, me perdí los momentos que ya no se van a repetir, son una vez. Yo decía, si habrá valido la pena haber estado en esa fiesta o en ese evento para haberme perdido el evento de ellos, y dije, guau, estaba ciego. Por eso soy muy enfático en eso. Hay que darle valor al tiempo, la verdad. Y ahora lo veo distinto. Si pudiera haber regresado el tiempo, no lo dudaría. O sea, me hubiera quedado aquí a ver sus obras de teatro, sus juegos de fútbol, todo lo que ellos iban avanzando. Te lo vas perdiendo. Y no te das cuenta. Porque lo peor de todo es que, no es que seas egoísta, pero entras en una rutina que tal y que esto y que la televisión y que la novela y que tenía que estar un año allá. Cuando vienes a ver, dices, se pasó la vida, se acabó. Sí, es verdad. Y entonces esto, Azucena, me ayudó a encontrarme conmigo mismo y decir, Toño, ahí te va otro chance, pero este sí, aprovecha. Porque estoy muy consciente que en una condición como la mía, pues el tiempo puede variar. O sea, puedes estar solamente dos años o cuatro años. Eso, no hay una fecha exacta. Pero bueno, ya tienes una serie de cosas que obviamente te limitan a una vida normal que digas, voy a vivir ochenta años. Si los vivo y Dios quiere, qué bueno. Pero si no, ya empiezas a ver la vida de otra manera. Yo esto me ha ayudado a tratar con mi familia. Hemos hablado de la muerte. Hemos hablado de las cosas fuertes. Y entonces le doy gracias a Dios que me dio esta oportunidad de en vida hablarlo con ellos. Cómo vemos las cosas, cómo sentimos las cosas. Y ha sido un aprendizaje para mí, para mis amigos, para mi familia, de todo este testimonio. Por eso el libro es muy interesante, porque en el libro vas a ir encontrando cómo va el camino, cómo se van dando las cosas. Y por eso mucha gente se acerca conmigo y me dice, oye, Toño, es que he encontrado a Dios con tu testimonio. Porque tú me orientaste y entonces yo me puse a pensar. Y dije, pero es que yo estoy ahí también. Entonces si hay alguien que ahorita le pasó lo que a mí me pasó hace mucho y me ve ahorita y oye esto que les estoy comentando, a lo mejor dice, oye, no, yo voy a aprovechar más a mi familia. Voy a aprovechar ese contenido. Mira, desde que hablo con Dios, desde que estoy con Dios, siento una paz interior. Las cosas me han empezado a salir bien. Haz de cuenta que... Todo se acomoda. Todo se acomoda. Haz de cuenta que yo no he tenido que hacer nada. He tenido momentos difíciles, hablo con Él, lo pongo en sus manos y veo cómo las cosas se empiezan a solucionar de la nada. Y no es una bolita de cristal, ni son las cartas, ni el horóscopo. No, no, no. Es una relación directa con Él. Una así, directa, con la Virgen. Yo sentía que la Virgen me abrazaba. Cuando yo estaba sufriendo, yo sentía ese calor de alguien que te abraza y te dice, no te preocupes, aquí estoy contigo. O sea, es una compañía. Y he encontrado todo esto. Entonces, tengo la necesidad de decirlo. Por eso, este libro es un testimonio. Es esa plática, es ese camino que me tocó ir a mí para, siento yo, como misión, de compartirlo. Porque sé que le va a ayudar a muchas personas cuando pierdes la fe, cuando pierdes la esperanza, sobre todo, que dices, ya, se acabó todo. No se acabó. Se acaba cuando Dios quiere. Así es. Y aquí está la prueba. O sea, yo pensé que ya se acababa y no. A mí me dijeron, todavía te falta un pedacito. Y en eso estoy ahora. Estoy abocado a hacer esto. Esta es mi prioridad. A esto me quiero dedicar el resto de mi vida. Ayudar a las personas que están en una situación como la mía. Y a personas que no, que no les vaya a pasar eso. Que no tengas que esperar a que te enfermes o a que te pase algo para decir, ah, entonces ahora voy a... No, hazlo ahorita. Hazlo en vida. Aprovecha a tu familia, a la gente que quieres, abrázala, díselo siempre, aunque se empalaguen todos. No importa. Es que eso es lo que al final del día dices, me faltó o estoy bien. Y entonces esa sensación a mí me pasó y no se la deseo a nadie. Dices, ah, cinco minutos, con cinco minutos más hubiera estado yo. Yo, ya, ya, tranquilo. Y ahora que pasan las cosas, Azucena, y veo la vida, digo, wow, qué bendición poder despertar. Al lado de tu esposa, ¿no? Al lado de tu... De tu ángel. Es mi esposa de ángel. Es mi ángel. Este, me sigue cuidando como un bebé. Mis medicinas, mi este, mi ropa, mi viaje, mi... O sea, vive para mí. Ese es otro testimonio súper importante desde mi punto de vista, Toño, porque estamos en una época muy difícil en donde las relaciones son muy volátiles, en donde las parejas ya no duran porque ya nadie quiere pelear, pero no por nada, sino porque nos sentimos tan... Somos tan individualistas. Y sí siento que parte del testimonio que Dios te está... la misión que te está dando es esa también. O sea, decirle al mundo lo importante que es esta vida de pareja, lo importante que es una pareja, ¿no? Totalmente. Y valorar a esa persona que con unas agallas tremendas te agarró y te dijo, no, espérate, todavía no te toca. Exacto. Así es. O sea, encontrar realmente a tu pareja, que tu pareja sea exactamente lo que tú quieres, lo que tú necesitas. Y eso se va haciendo con el tiempo. O sea, yo creo que en el Inter yo llevo 30 años casado con Carla, vamos a cumplir el 21. Y entonces sí te puedo decir que en esos 31 años es ir moldeando la relación. Vienen los hijos, cómo se van acoplando, ahora los nietos. Pero una pareja, por eso es pareja, porque entre los dos van formando ese camino. Y cuando pasan estas cosas es cuando esa fuerza te dice, a ver, espérame porque somos dos. Y luego somos cuatro porque se suman mis hijos. Y luego mis hermanas. Y luego mi mamá. Y luego mis suegros. Mis suegros que estuvieron pegados conmigo. Los papás de Carla. Este, no sabes qué amor. Es que amigos que yo hacía años que no veía o no sabía de ellos, aparecen, te mandan mensajes y ahí es donde dices, wow, pero cuántos amigos tengo. Y yo no me daba cuenta. Qué bonito. Para dedicarle tiempo a tus amigos también, un saludo. De repente nos da gusto cuando alguien te escribe después de mucho tiempo. Hay que hacerlo, hay que hacerlo porque es importante. Y te vas a aventar una fiestota. Digo una fiestota porque ya dijimos que, no, el papá Carla no es de fiestotas, pero te gustaría celebrar estos 31 años de casados así como con algo especial, con una renovación de votos, con algo bonito. Siempre lo hacemos. Cada año porque para nosotros cada año no es que sea yo así, pero es el último. Para mí es como si fuera el último. Porque yo no sé si el año que entra vamos a estar, ¿no? Entonces sí trato de llevar siempre con ella. Es muy fácil porque lo organizamos. Lo que hagamos, estamos de acuerdo. Lo que sea. Ya sea nada más comer o solo cenar. Ahora, con el tiempo, lo que nos ha dado mucha alegría es poder juntar a la familia. O sea, ese día reunirnos con nuestros hijos, con ahora la nieta, si se pueden mis hermanas, la familia de Carla. Eso nos da como un... con mucha fuerza, ¿no? La verdad es que todos los días son importantes, ¿no? Pero ahorita son 31 años bellísimos, de muchas experiencias. Pero hemos llegado a este momento, después de vivir cosas fuertes, donde realmente se pone a prueba la pareja, ¿no? Donde realmente es, si me quieres, si te quiero, y ahí es donde realmente te das cuenta. Yo creo que es una prueba. Es una prueba de hasta dónde nos queremos, hasta dónde somos capaces de dar y de recibir. Pero es la vida. Esa es parte de este juego, ¿no? Y es increíble. Yo me he encontrado cosas maravillosas. Me siento con ella a platicar. Recordamos mucho esto, porque es algo que ya nos marcó, ¿no? Y todos los días está presente, todos los días rezamos, todos los días damos gracias. Entras en un proceso distinto de pareja, ves la vida de otra forma, ¿no? Yo ahora me ha pasado que, por decirte, pongo mucha atención a las cosas porque me he vuelto muy observador. De repente veo la comida y la pruebo, entonces le encuentro el sabor. Antes comíamos, ya es la hora, tengo hambre, me tengo que ir, tengo 10 minutos, pum, pum, como y me voy. No, no, ahora me siento. Veo mi comida, la disfruto, la separo. Tiene un sentido. Mira, estos días, estar contigo, con mi familia, todo tiene un sentido. Y eso es maravilloso. Entonces, todo esto me ha enseñado eso. Me ha enseñado a aprender a vivir así. Y por eso sentí la necesidad de hacer este libro. Porque creo que todo esto que te estoy platicando lo he querido poner ahí. Al final del libro vienen unas fotografías que no se ven muy bien, pero puse un QR. Cuando tú entras al QR con el teléfono o con lo que sea, te va a llevar a un portal que yo abrí, donde están mis videos, mis fotografías del hospital, videos del hospital, videos familiares, el primer día que llegué a mi casa, el primer día que volví a ver a mi mamá, a mis hermanas. Todo eso sirve para la persona que lo lee porque te va ilustrando lo que tú vas leyendo. Lo ves en imágenes. Ver el hospital es muy imponente. O sea, tú lo puedes leer y te imaginas. Pero ya que ves las fotografías y ves las máquinas, cuando yo volví a caminar, yo había dejado, ya no podía caminar. Y cuando volví a caminar por primera vez, tuve que aprender a caminar, a respirar, a comer, a empezar de cero. Entonces tú vas viéndose en imágenes esos procesos y es parte del mensaje, es parte del testimonio. ¿Tienes algunas secuelas, Toño, a partir de todo eso? Yo sé que estás, yo te vi hace un año, yo creo. Un año. Un año. Ya, ya te vi un año. Y veo a un Toño completamente diferente ya. Sí, sí. Pero ¿hay algo que todavía te cueste? ¿Hay algo que todavía sea difícil para ti? Sí, hay algunas cositas mínimas. La verdad es que la evolución ha sido, hasta yo me impresiono mucho porque yo lo veo. Como en lugar de ir para abajo, voy para arriba. O sea, hoy doy dos pasos, mañana cuatro, mañana seis. Entonces digo, guau, es que esto va así, ¿no? Bueno, sí me doy cuenta, el proceso de ajuste de los pulmones con todo lo demás de tu cuerpo, tus órganos, no deja de ser los pulmones que no son tuyos, es algo que no pertenece a tu cuerpo. Entonces siempre hay una como lucha natural, pero gracias a los medicamentos eso se controla y no te causa ninguna sensación mala ni nada. Pero por decirte, lo que sí me afectó mucho desde el coma fue la movilidad. Yo desde el coma perdí la masa muscular, los nervios, se atrofiaron muchos nervios. Que no es que se pierdan, pero se tardan más tiempo en despertar, en recuperarse, ¿no? Sobre todo en las piernas, me costaba mucho trabajo caminar. No te acuerdas que Toño me ayudaba mucho cuando fui a los premios. Sí. Y ahora ya puedo caminar, ahora ya puedo yo caminar, yo hago todas mis actividades, me baño, hago todo, yo solo, ¿no? Entonces voy viendo ese progreso. Ahorita no puedo correr todavía porque falta como esa fuerza que necesitas para el balance, pero yo puedo caminar calles y calles y calles sin problema, ¿no? Y todavía me queda esa sensación como de que se duermen los pies por abajo, pero mínima, ya casi nada. Y he estado viendo gentes que conocí durante mi trasplante que también los trasplantaron y compartimos mucho, oye, ¿a ti te pasa esto y a ti? Ah, sí, que de hecho te agradezco porque me conectaste con Antolín, que es un ángel, 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 sus papás. Qué fuerza, ¿verdad? Qué fuerza, qué empeño, qué ganas de vivir. Sí. De verdad que es una familia que también me enseñó y aprendo mucho de ellos porque ahí está, ahí están los mensajes, ahí está esa fuerza, ¿no? Es que ese es el testimonio. Sí, te agradezco mucho. Es el testimonio de la importancia de que Dios esté dentro de esa familia, entre tú, entre tu esposa, en esa familia. A veces la gente no... ¡Ay, Dios! ¡Ay! Y la espiritualidad. ¡Ay! Y no, es fundamental. Sí, es total. Mira, yo sí siento que Dios te elige, elige a sus guerreros. O sea, yo lo siento así porque cuando te pones a ver como en Antolín, como en otras personas que he conocido que han pasado por esto, me veo a mí mismo, yo creo que cada uno ya está en este camino. O sea, desde que nacemos yo creo que ya tenemos ese propósito, esa misión. Y ahora me doy cuenta que así es. Y veo a Antolín y me da una fuerza y él me ve a mí y le da fuerza. O sea, te vas dando cuenta como somos, pues, guerreros. Somos guerreros, compartimos nuestras batallas, cosas que han pasado. Pero fíjate, en su caso igual, la familia básica, sus papás, todo el tiempo con él. Y ahora que lo veo también, digo, mira, ahí está el resultado de tanto trabajo, de tanto sufrir y de tanto pelear, porque es una pelea. Y ya cuando te ves ya, pues ya, digo, yo verme ahorita como estoy, digo, nunca me hubiera imaginado. Primero ni me imaginaba regresar a mi casa, porque cuando estás allá adentro piensas que es el último día. Y yo soñaba con llegar a mi casa y soñaba con llegar a mi casa. Los veía ustedes en la tele, porque yo tenía mi televisión en mi cuarto. Y decía, ay, ojalá pueda ir un día a verlos, ojalá me vean. O sea, entran esas como propósitos de hacer cosas. Ya te vemos llenito, te vemos, yo ya te veo llenito, ya estás cachetón. Ya estoy cachetón, ya no quiero subir más de peso, me quiero mantener ahí, pero sí la fuerza, de sentir las piernas, de sentir cómo duermes. Yo duermo perfecto, este, es un cambio, es como si mudaras de piel y te saliera otra piel. Que curiosamente Carla me dice que cuando pudo entrar a verme en el coma, toda la piel se me cayó. Ay, bendita. Toda la piel, como si fuera, no sé, una transformación completa. Y es increíble porque me decía, yo me acercaba y veía cómo la piel se separaba. Tenías la piel que se estaba cayendo y tu piel nueva abajo. O sea, se ve como piel de bebé y arriba se ve una piel seca. Y así se caían pedazos, pedazos, pedazos. O sea, es que renuevas todo el... Yo estuve con esos cuatro meses, pues todo el tiempo, lo básico en estar en coma tanto tiempo. Es la manera en que te van dando la oxigenación. Que tu cerebro siempre esté bien oxigenado. Mi problema era que yo tenía una máquina conectada que se llama ECMO, que no puedes estar tanto tiempo con ella. Lo normal serían dos, tres semanas. Y yo llevaba cuatro meses. Entonces, los doctores me decían, le decían a Carla, tenemos mucho miedo porque puede ser que Toño regrese con algunas lesiones. Por lo mismo, ¿no? Que ahora me ven los doctores, no lo pueden creer. No lo pueden creer. Me dicen, Toño, es que de verdad es un caso... O sea, cuando me iban entrando caminando a su consultorio, me dicen, Toño, no puede ser. O sea, estuvo muy bien porque ellos me decían, mira, nosotros como doctores tenemos un parámetro. O sea, vemos cuando un paciente empieza aquí y acaba acá. Pero ahora que te estamos viendo a ti, sabemos que ese parámetro no es exacto porque llegas aquí y vas hasta acá. ¡Wow! Entonces ahora vemos a los pacientes no de aquí a acá, ahora los vemos hasta allá. ¡Wow! Y qué bueno que sirvió para cambiar esos criterios, ¿no? Claro. Y doctores maravillosos, el doctor que me hizo el trasplante de los pulmones, cuando yo entré al quirófano, entré despierto. Y es como entrar a una nave espacial. O sea, veía grúas, máquinas, televisiones, aparatos, así una fila de tijeras de todo tamaño. Bueno, mil cosas. ¿Para qué te digo? Una carnicería. Y yo iba nervioso. La verdad es que cuando entras así, y entonces llega mi doctor, el doctor Machuca, que es el que me hizo mi trasplante, de Brasil, pero habla bien español. Me toca en el hombro y me dice, bueno, Toño, vamos a empezar. Ya te vamos a dormir. Pero quiero que te vayas tranquilo. Quiero que te acuerdes de una cosa. Que la mano que mueve mi mano es la mano de Dios. No, pues ya. No, pues cuando me dices eso dije, ¿qué más? O sea, ¿qué más pides cuando dices, te está mandando un mensaje directo? Yo en ese momento dije, voy a salir y voy a salir bien, porque ya, o sea, más ya no puede ser. Te dio la fe. Me dio la fe. Para poder entregar. Es como esas piezas que se van, como las que se van enganchando. Así era. Todo mi proceso fue así. Todo. Viene a la pieza, encajaba, esta no encajaba, esta así. Así se iba haciendo. Y así fue. Entonces salí del trasplante. Ahora son mis amigos. O sea, ahora hablo con ellos, nos vamos a cenar. Y compartimos mucho las experiencias de algo tan fuerte como es esto. O sea, un trasplante de cualquier órgano, pero sobre todo de pulmón. Primero, ¿dónde están los pulmones? Todo lo que hay que hacer. La operación es por arriba. Entonces hay que entrar hasta... ¿Tienes cicatriz? Tienes cicatriz que es una rayita de nada. No se ve. Fíjate qué impresionante. Pero luego, mi problema fue que después del trasplante me tuvieron que quitar la vesícula porque era la que estaba causando una infección muy fuerte. Entonces esperaron que pasara un mes del trasplante y me volvieron a meter al quirófano. Ay, Diosito. Y en junio del año pasado, una noche el Día del Padre, cenamos y a las 3 de la mañana un dolor de estómago durísimo. Y entonces me fui al hospital, me llevó Carla, ya no aguantaba. Pero dolores de verdad. Y cuando me checan y ven, me dicen, sí, son unas adherencias que te quedaron de todo lo que tuve que hacer. Y ya había una parte del estómago que ya estaba dañada. Entonces, abrirme. Y ahí sí me hizo una cicatriz como de alcancía de feria, ¿no? Que no me importa. O sea, es lo de menos. Entonces, pero sí he tenido que volver al quirófano tres veces más y no es nada padre. Me volvió a dar COVID. ¿Por qué, Toño? ¿Por qué siguen...? Fíjate que eso sí tenía más lógica, lo del estómago, porque esas adherencias salen cuando obviamente a mí me dan de comer por el estómago directo. Claro. Me ponían esos tubos. Claro. Y yo ya tenía la traqueotomía. Entonces, yo ya no podía comer ni pasar ningún tipo de líquido ni nada. Ya no podía hablar. Entonces, todo era directamente al estómago. Claro. Y eso, esas no dejan de ser pues cosas externas que contaminan, ¿no? Claro. Y entonces, en mi caso, lo que hicieron fueron adherencias que se van quedando adentro en la capa, el estómago y en el intestino. Entonces, se van a la hora de que todo se va acomodando, se tuercen. Entonces, me tuvieron que abrir para volvérmelo a acomodar. Pero eran unos dolores. Wow, pobrecito. Dolores de adeveras. Y eso duró 15 días, más o menos. Y luego, pues ya estaba yo bien. Yo me cuido mucho, tú sabes, tú me has visto. Me volvió a dar COVID hace tres meses y medio, casi cuatro. Me volvió a dar COVID. Con todas mis vacunas, mis refuerzos. Pero, pues mira, es que están... Este virus da la vuelta y se empieza a hacer para todos lados. Oye, pero qué susto. Yo creo que cuando te volví a dar has estado... Horrible. Horrible. Súper, súper, súper espantado. De los sustos más fuertes que he tenido después del... Bendito Dios. Sí, porque dije, oye, qué lástima que después de todo volvamos a caer en un cuadro de estos. Mis pulmones están nuevos. Imagínate que el COVID otra vez vuelva... Wow. Sí, sí, fueron noches así. Pero no te dio duro, gracias a Dios. No me dio fuerte, estuve un par de días incómodo. Me agarró de viaje. Entonces, no me di cuenta que... Pensé que era gripa, ¿no? Nunca pensé que fuera COVID. Gracias a Dios. Me hice una pruebita casera, salió negativa. Dije, ya, estoy bien. Sí. Pero yo, cuando hice mis laboratorios en ese viaje, que me sacaron para el COVID, cuando llegué a Miami, me hablaron por teléfono y me dijeron, oiga, usted salió positivo. Para que cuide a su familia y no se lo vaya a contagiar a otros. Y ahí sí dije, no, bueno. Le hablé a mis doctores inmediatamente. Me pusieron una medicina que ahora se usa. Sí. Y en dos días ya estaba ya como nuevo. Pero cuando yo me enfermé la primera vez, pues no había medicamentos, no había vacunas. Claro, ya hemos avanzado. Ahora hemos avanzado mucho y pues yo creo que son como todo. Yo soy muy enfático. Siempre vas a ver con mi cubrebocas. Sí. Porque yo pienso que todavía eso está aquí. Vive entre nosotros y no se va a ir. Sí, hay que cuidarse mucho. No se va a ir. Entonces sí nos tenemos que cuidar. Sobre todo si son personas que no están vacunadas, porque les va a dar muy fuerte. Y los que estamos vacunados, pues tenemos una defensa, ¿no? Por lo menos. Pero sí digo que no hay que bajar la guardia. Hay que estar... Definitivamente. Pues te agradezco muchísimo, Toño. ¿Algo más que quieras agregar a la entrevista? Porque podríamos hablar, ya sabes, por horas y horas y horas. Es sumamente interesante. Hay tantos datos que se quedan ahí porque pues no tenemos el tiempo suficiente. Pero bueno, algo que quieras. No, te agradezco mucho, de verdad, porque estas pláticas, la verdad, a mí me ayudan mucho. Sé que a otras personas les puede ayudar. Y lo único que agregaría es algo que para mí es muy especial y muy importante. Buscar a Dios, darte esa oportunidad de cómo estés. Si estás bien, si estás mal, como estés, simplemente hay que abrir una puerta para que él entre. Y ya, no hay que hacer nada extraordinario. Y buscarlo nos va a dar, por experiencia lo digo, nos va a dar un cambio de vida maravilloso. Maravilloso. Encuentras, empiezas a ver la vida de otra manera. Esa es como una parte donde soy muy enfático. Y siempre acabo con una frase que me encanta, que la puse en mi libro, que dice que si él murió por mí, yo quiero vivir por él. Ay, qué bonito. Ay, qué bonito, Victoria. Me encanta. Ay, qué gusto de ver. Gracias. Gracias por venir, porque gracias a todo el público. Los quiero mucho y que Dios los bendiga. Gracias.